Las microempresas en los hogares costarricenses generaron más de 768 mil empleos en el 2017 de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. El estudio reveló que la cantidad de microempresas en los hogares ticos creció un 12.6% del 2015 al 2017. La encuesta nacional de microempresas en los hogares del 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC muestra que la cantidad de trabajadores independientes en negocios caseros costarricenses creció en 12.4% con relación al 2015. El estudio reveló que la cantidad de microempresas en los hogares en esta nación centroamericana pasó de 371 mil emprendimientos en 2015 a 418 mil en 2017, lo que representó un crecimiento de 12.6% en dos años. Esta encuesta se realiza para poder visibilizar la importancia que tienen estos pequeños negocios para poder visibilizarlos en el aporte que le están desarrollando a la producción del país y al empleo también del país. Y del 2015 al 2017, en estos dos años, se dio un incremento de un 12% de trabajadores independientes que han optado por desarrollar de alguna forma su propio trabajo, su propia actividad económica. El estudio del INEC considera una empresa del hogar cuando se cumplen tres criterios. No está inscrita como persona jurídica, no cuenta con contabilidad formal y el propietario no tiene salario fijo asignado. El coordinador de esta encuesta del INEC, Luis Miguel Alfaro, explicó que un 40% de las personas que se dedican a microempresas lo hace por necesidad, mientras que un 47% lo hace por oportunidad y solo un 12% por seguir una tradición. Aquí es importante verlo que las mujeres principalmente, por ejemplo, lo están desarrollando esta actividad por un tema de necesidad para complementar el ingreso familiar. La encuesta además mostró que el 69,2% de quienes tienen una microempresa en su casa trabajan solos y por cuenta propia y apuestan principalmente a actividades económicas relacionadas con servicios. El estudio destaca que entre las características de quienes dirigen microempresas de sus hogares, siete de cada diez tienen edades que oscilan entre los 35 y los 64 años y que en el futuro el 94% de esos pequeños empresarios esperan seguir con su negocio y solo un 6% no desea continuarlo. Amigos, vamos de inmediato a hacer una nueva pausa, pero al regreso tenemos más noticias acá en C24.